El Ayuntamiento de Chiclana gestionará este año en torno a dos millones y medio de euros para la realización de planes de empleo y formación. El objetivo, ayudar a crear puestos de trabajo en una ciudad que cerró el año con más de 14.400 personas desempleadas. Lo ha dicho el alcalde Ernesto Marín, quien ha querido que su primera comparecencia del año ante los medios de comunicación tuviera que ver con el empleo, la principal prioridad del equipo de gobierno, según Marín. Lo importante es recalcar que este equipo de gobierno está preocupado con el empleo y que es el objetivo número uno y que todas las políticas que vaya a hacer a partir de ahora en la ciudad, todas las políticas, desde fiestas hasta cultura, siempre va a ir encaminado a crear riqueza, a crear economía, a mover la economía para que eso lleve consigo el más empleo en la ciudad. Esta cifra, dos millones y medio, incluye los más de 500.000 euros con los que Diputación desarrollará en Chiclana el plan provincial de fomento del empleo local. Además, según ha dicho el alcalde, la dotación presupuestaria municipal para el programa integral de empleo será la misma que en el 2013, cuando se presupuestó un millón y medio de euros. El otro medio millón del que habla el alcalde se refiere a las obras del Profea y al decreto de exclusión social de la Junta de Andalucía. Según Marín, la intención del gobierno local es que este conjunto de actuaciones se complemente con una importante inversión en el área de vías y obras. Esto no se va a quedar aquí tampoco. Ya anunció también que estamos intentando por todos los medios que en el presupuesto que viene y que esperemos que se pueda aprobar, si no en este pleno, en el siguiente, vamos a intentar por todos los medios, no lo puedo confirmar, pero sí vamos a intentar que la inversión para la ciudad en obra pueda ser la misma que el año anterior. Vamos a intentarlo de manera que también sea un germen importante de creación de empleo. La primera de las actuaciones que se pondrá en marcha este año será esta misma semana. Cuatro personas desempleadas serán seleccionadas para desarrollar los cinco cursos de formación remunerados previsto para Chiclana en el Plan Provincial de Empleo Local de la Diputación. La medida beneficiará a un centenar de desempleados entre alumnos, monitores y técnicos.